Vamos a compartir un rato la charla con el invitado de hoy A ver cómo anda, referente de este 9 que terminó realmente muy bien Creo que uno de los equipos más perjudicados por el rendimiento Fue uno de Julio Mortero Leo, un placer verte, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Un abrazo Claudio, bien bien, todo tranquilo Por suerte, la verdad que bien en casa Disfrutando un poco del hogar Bueno, a ver, ¿cómo te trata todo esto? Yo siempre digo, algunos nos reinventamos, nuestro trabajo como ser No sé de ustedes, el tema de la motivación, el tema del entrenamiento Quizá la primera semana es linda, vos sí tengo expectativa Volvemos dentro de 15 días, pasaron 21, pasaron 40, pasaron 60, pasaron 100 ya Sí, sí, se hace un poco largo La verdad que la cabeza va trabajando con una intensidad diferente a lo que vive uno en el día a día Porque la ansiedad y la incertidumbre de no saber cuándo se podría volver a una vida prácticamente normal como se llevaba antes La verdad que por ahí se hace difícil Yo desde lo personal disfruto estar con mi hija mucho tiempo en casa Por ahí antes de la pandemia estaba mucho en el club O en las actividades que realizaba Así que ahora me da Trato de aprovechar el tiempo en eso Y bueno, trato de mantenerme entrenando individualmente, obviamente en casa Trato de mantener una actividad por lo menos 5 y a veces 6 veces a la semana Como para que la vuelta, si en algún momento se da, no sea tan pesada Claro ¿Se piensa en cuándo vuelve o se piensa en entrenar a corto plazo? Porque si yo tomo como referencia lo que manejo de ahora como información Que la Liga Argentina se jugaría de enero a mayo Yo no creo que sea muy distinto para el federal Si bien hay los torneos asociativos De ser así, digo, ¿cuánto puede complicar a un jugador ya con algunos años? No digo solo tu caso, hablo en general, ¿no? Al cual más grande por sobre el más joven A eso me quiero referir, Leo Sí, sí, bueno, es la cabeza un poco Es la incertidumbre esa que te decía antes Yo en principio lo hago por gusto al entrenamiento Me siento cómodo entrenando Entonces eso por ahí Es un hábito Es un hábito, sí Sí, sí, la verdad que está muy relacionado a mis actividades cotidianas Con la carrera que estudié Bueno, mi profesor de educación física Entonces me gusta, me gusta entrenar Obviamente le doy una variedad diferente a lo que estaba acostumbrado Y la adaptación al espacio Y todas las cuestiones obviamente que uno tiene que acomodar en esta situación Pero la verdad que para mí no ha sido complicado en ese sentido Mantener cierto nivel de entrenamiento Obviamente no es lo mismo a ir a entrenar al club Y tener la cancha de básquet Y tirar el aro Pero bueno No lo pienso tanto a corto plazo Lo hago A conciencia un poco Pero Tratando de que sea por disfrute más que nada No pensando en si volvemos el mes que viene O si volvemos en enero Obviamente por ahí Hay un momento Hay tanto tiempo para pensar Que en algún momento, bueno Pienso, digo Bueno, estoy preparado para A ver si vuelve, no sé El mes que viene Creo que no va a pasar Claro Como uno no sabe cuál es la definición de todo esto Lo importante es estar preparado Sea para el momento que sea Temé porque se extienda mucho Digo, porque si más se extienda Más se va a complicar, no digo la vuelta Sino ponerse bien físicamente Yo creo, perdón Yo creo que es así Sí, sí Lo que pasa es que vamos a estar todos en la misma condición Bueno Es cierto O habrá casos Casos aislados Supongo que en Santa Fe obviamente Si puede empezar a entrenar con pelota Y lanzamiento Leo En Santa Fe En Santa Fe hace dos semanas que entrenan con pelota Y esta semana ya con lanzamiento a largo Sí, sí, sí Por eso mismo Puede haber ahí obviamente Una ventaja a favor De los jugadores de Santa Fe Y obviamente el resto estaremos en desventaja Yo creo que Que bueno Que es lo que nos toca Y los desafíos que cada uno tendrá Desde lo personal Y tratar de De sobrepasar esta situación De la mejor manera posible Yo la verdad que Me encuentro en una situación Casi privilegiada Porque bueno Yo tengo trabajo No tengo dificultades O grandes dificultades En ese sentido La verdad que me encontró En una situación Que puedo subsistir A mí, a mi familia Entonces Claro Y trato siempre de pensar En los que no la están pasando bien O ponerme un poco en ese lugar Y bueno Trato de verle lo positivo Realmente No debe ser fácil Así que bueno El deporte en este caso Por ahí pasa En un segundo plano Totalmente Obviamente yo lo hago Por lo que te decía Por el disfrute De hacer la actividad De entrenar Pero bueno Que vuelva cuando No corra Riesgo la vida de nadie Eso Me interesa más Voy a coincidir Ciento por ciento Y eso que uno viene O vive del deporte Uno relata más Que o intenta hacerlo ¿No? Y ya vamos a hablar Del momento Que los agarró Pero vamos a compartir Algunas fotos Porque los dirigentes Estos grandes dirigentes Porque decía Leo Algunos no la están pasando bien ¿Por qué hay un gran dirigente En nuestra zona? Porque tratan de pagar Los contratos Y cuando se para Tratar de hacer algo Y la gente No es que Trabaja Pintando Pintando Acomodando Es decir Es Incesante La forma De trabajar De querer siempre Cuidar el detalle Fíjese Como está Ploteado La mesa De control Que bueno Que bueno Cuando vemos Los clubes De por aquí Cuando vivo por aquí Una zona importante Que cuando no se puede hacer nada O se cree que no se puede hacer nada Se hace mucho Y estos detalles De pintar De acomodar De plotear De que El club siempre Luzca lindo Para cuando se vuelva a abrir Bueno Si bien Para otras actividades Ya se abrieron Pueda estar En óptimas condiciones Condiciones Que se luzca Porque acá se lucen los clubes La verdad que uno Que tuvo la posibilidad De recorrer Gran parte del país Y encontrando Con cada escenario Bueno Viendo que hoy En tiempos complicados Ya el tema De acomodarlo Pasa a ser también Una prioridad Más allá que muchos Ya están hablando Con jugadores Ya están negociando O charlando Cuáles son las intenciones Allí tenemos Una Algunas imágenes También Así que bueno Bien por la gente No de Julio Morteros En este caso Que A pesar De que no haya actividad De que el básquetbol No esté Pero el Ceruti es Para otras actividades Que también Utiliza la gente De 9 Julio De Morteros Así que bueno ¿Ya se sentó Habla con los dirigentes Para lo que viene? No, no Todavía no Interpreto que Por la situación No debe haber Tanto apuro Sí hablé con Sí hablé con Con el entrenador Con Gustavo De manera un poco Informal Pero Él Expresó Las ganas De que continúe Yo también Expresé Las ganas De continuar Este tiempo Me sirvió Para Para definir Un poco Esa situación Así que Esperemos Que cuando se pueda Volver Podamos competir No vamos Podemos competir Bruno Cortese Que se suma Estaba en Freire Premini Educación física infantil Facundo Costa Maña Con Emiliano Rosotto El hijo de Gustavo El más chico Escuelita y Mosquito Que hoy Buscaron la parte física De 9 Julio De Morteros Digo bien Esta es la estructura Esto ya está definido 9 Julio De Morteros Sí, sí Bueno De hecho Comenzamos el año Antes de todo esto Con ese grupo De trabajo Y bueno Digo Leo ¿Sabe por qué? Porque en el medio Hubo una renovación De un vínculo De Rosotto Y por ahí dice Quiero subir a este Para acá Y al otro para allá Pero bueno Quedaron allí Acomodados Sí, sí Sí, sí Bueno Obviamente Por ahí Los tiempos contractuales De cada uno Son diferentes Nosotros Trabajamos con los más chicos Es un poco El transcurso La cronología anual De las actividades Obviamente Lo que hace Al Baste de Primera Que se juega en verano Hace que Que Gustavo Haya tenido que arreglar A mitad de año Así que Pero sí Nosotros habíamos empezado A trabajar de esta manera Y seguimos trabajando De forma virtual Obviamente Bien Acomodándonos A las circunstancias Las circunstancias Bien Ya le pregunto El momento que lo agarra el Parate Yo dije Para mí Uno de los tres mejores partidos Era el Rosotto Que jugó con Santa Paula Justo lo agarró el Parate Después no se jugó más Recuerdo que después Nueve viajó a Río Tercero Nueve morteros Y no se pudo jugar Aquel partido El día en casa Uno que no está acostumbrado Más allá de Tener que hacer De papá ¿Cómo andamos con la cocina? Bajemos esto De la formalidad Tan formal La charla ¿Cómo andamos con la cocina? He mejorado En el repertorio En alguna habitación Que se haya necesitado Y la verdad que He hecho muchos asados Venía poco Más muchos He aumentado la cantidad El promedio En este tiempo El promedio El promedio Claro Claro Sí, sí Así que No, no La verdad que He incursionado un poco En las actividades Del hogar De manera más profunda Cambia notablemente Digo, estar todo el día En el club Y después Tener que acomodarse Estar todo el día En casa O gran parte del día Bueno A todos nos ha pasado Aquellos que estamos Acostumbrados a viajar Andar Ahí Sí, sí El ritmo de vida Que uno llevaba Anteriormente Si bien al principio Fue complicado Porque yo este año Arranqué con algunas horas En colegios Primarios Bueno, ya tenía algo De jardín Por mi En rol docente Digamos La primera parte Fue complicada La adaptación A toda la parte virtual Las exigencias Bueno, ahora ya Obviamente Uno se va adaptando Y le agarra el tiempo También Pero estar en casa A mí me gusta mucho Porque el hecho De por ahí Es como decir Estar todo el tiempo afuera Viajar Bueno Por ahí era lo que Me tiraba un poco De estar más tiempo en casa Ahora Sobre todo Con el motivo De compartir un poco Con mi hija Verla en esta etapa Crecer Y la verdad Que en eso Trato de De verle Lo positivo Después Veremos Que Cómo se resolverá Todo Bien Leo Y el tema De el parate Ya hablamos De este parate Cuando digo Cuando lo encuentra El parate Que daba Que daba la sensación Que estaba En el mejor momento De la competencia No vamos a decir El resultado Que vamos a ver ahora Para que la gente Que no lo sabe Fue el 8 de marzo Pero digo 9 una vez Que terminó Juegar el torneo local Que no tuvo Superposición De fechas Comencé a encontrar La vuelta al federal Y estaban en un momento Que fueron asados Estaban justo a punto Sí, sí Estaba para sacarlo De la parrilla Y comerlo La verdad que Sí Yo hablaba un poco Con Gustavo Y con No sé si Con alguien más Creo que con Marcelo Grandolini Me parece que Estábamos en condiciones De ir a pelear Para luchar Con los que estaban No sé si para ascender Pero para buscar Los que estaban luchando Para buscar Un meterse ahí Con una sorpresa De luchar por el torneo Me parece que estaban Muy fino Con una solvencia Y una Y una capacidad De resolver Los partidos Que era muy similar A lo que veníamos haciendo Anteriormente En los otros torneos Más allá que La jerarquía De los rivales Obviamente había aumentado Pero estábamos De vuelta Encontrando No sé si era porque Bueno Obviamente no tenemos La competencia paralela Del torneo local Estábamos adaptados A la categoría Pero Sí, sí Un poco lo que más Me Me dolió Era dejar justo Que se corte el torneo En la situación Que estábamos Porque Realmente jugábamos Muy bien De hecho El partido Que vos mencionás Era de lo mejor Que nos había tocado jugar Sí Si no mejor Contra un gran rival Uno de los candidatos De la zona Que venía Muy bien Y bueno Habíamos estado cerca También Del resto Bueno Lo habíamos ganado Del BIL Jugando bien De visitante Ya hay un poquito Con más de actitud Pero creo que también Es un componente Súper importante Tener la conjunción De todos esos factores Que hacen actitud Es jugar bien Y cuando no se puede Que salgan otras cosas Pero con Con la finalización Temprana del torneo Sí me dolió un poco eso Que Que la verdad Nos haya Tocado dejar el torneo Así Jugando tan bien Y con posibilidad De llegar Lejos No sé si a luchar El ascenso Obviamente Es muy difícil De decir Y de hacer Incluso Pero Pero sí Para escalar En playoff Algunas llaves más Así que Bueno Las cosas se dieron así Y ahora Ya está No sirve mucho Que me lamente Veremos Si en algún momento Lo podremos Repetir Seguro Y ya nos meteremos En el partido Un ratito Yo les digo A los que gustan De buen básquetbol Más allá Resultado final Es para verlo Un partido Dos equipos Venían jugando Muy buen básquetbol Solari estaba Intratable Del BOM Guille Saavedra Y compañía Leo Lo mejor Agradecerte Por este tiempo Bueno Ver después Habitualmente A ustedes Los veo Con la competencia Más que a mi familia Ahora veo Más a mi familia Que a ustedes A ustedes Le pasa más o menos Lo mismo Con mis compañeros Realmente Hablábamos Todo el día Estábamos todo el día Prácticamente Con más tiempo Juntos Que con la familia La perspectiva De cada uno Era algo natural Estar compartiendo Tanto tiempo Y bueno Ahora Obviamente No 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 es lo mismo Así que Pero bueno La verdad que agradecerte Y la he pasado muy bien Por favor Trato siempre Por una cuestión De juventud Más que nada Pero no Teníamos lindos Enfrentamientos En los entrenamientos Cuando jugábamos Sobre todo 5 contra 5 Que nos marcaba Claro Nos desafiábamos Siempre Está bien Está bien Y lo que no Todos estos partidos Viejos Y llevamos al juego Es que el Piojo Candrero Ya nació grande Ya era grande Cuando era joven Piojo era grande Cuando era joven Qué trayectoria Sí Qué trayectoria Es así Leo Abrazo grande Un gusto verte bien Querido Un abrazo grande Claudio Saludos Lo propio Chau querido